¡Oh! 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 Cuando estoy muy feliz me gusta bailar sin parar Me gusta bailar sin parar Y cuando tengo una muy buena idea me pongo a pintar Me gusta ponerme a pintar Así convierto cada sentimiento En los más divertidos momentos Porque me gusta expresarme así Yo bailo, yo pinto Uso la imaginación para expresar lo que digo Yo canto, yo escribo Y así cada sensación se vuelve algo divertido Sensación, imaginación Expression ¡Aha! ¡Oh! 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 ¡Oh!